Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Siete de la mañana, cinco minutos. Vamos a iniciar el diálogo con nuestros invitados. Está la vicealcaldesa, como lo habíamos anunciado al inicio de este informativo, está la vicealcaldesa de Guayaquil, la abogada Doménica Tabaque, quien quiero agradecerle por acompañarnos esta hora de la mañana. ¿Cómo le va? Vicealcaldesa, buenos días. A usted, Javier, buenos días. Y gracias por el espacio para insistir al gobierno que nos está llevando por la vida equivocada, a ver si de tanta repetición conseguimos que cambie de rumbo. ¿Por qué considera que nos está llevando por la vida equivocada? Por nuestro día a día, por las escuadillas economías de los ecuatorianos, porque cada vez se tiene menos bolsillos, menos dinero en los bolsillos, más dólares que recauda el gobierno central, y que no se ajuste, no hace cambios en su forma de administrar. Sigue con la poca creatividad de únicamente quitar. Lo que sabe el gobierno de Rafael Correa es quitar y no generar. Quita confianza, quita dinero, crea impuestos, quita puestos de trabajo. Y así no vamos a ningún lado. Y se refiere básicamente a este nuevo, o a este proyecto de ley que se está realizando en la Asamblea Nacional frente a una posibilidad de equilibrar las finanzas públicas. La pregunta es, ¿es este el camino como para lograrlo o no? Esa ley está equivocada en el fondo, en la forma, ya está en el nombre. ¿Por qué? En la forma, Javier, porque a medio año quieren recortar presupuestos que han sido aprobados por los GATS y que ya están en marcha inclusive. En el fondo, porque no vamos a salir de la crisis de esa manera, ni siquiera vamos a reducir en gran parte la brecha fiscal. Hablamos que van a recaudar 300 millones de dólares aproximadamente con esta ley y tenemos una brecha fiscal que hasta hoy es de 7 mil millones de dólares. Por otro lado, el nombre de equilibrio financiero, cuando aquí no van a equilibrar nada, sino lo que van a hacer es desequilibrar el bolsillo de los ciudadanos. Tan fuerte es así el tema de lo que ustedes analizan en este proyecto de ley que inclusive a los gobiernos autónomos descentralizados también les podría afectar, ¿no? Y mire usted, es una ley inclusive que se dice ya por parte de Alianza País de la Asamblea Sumis, del presidente Correa, que lo ha manifestado, que podría ser de carácter retroactivo. ¿Retroactivo? Retroactivo. Para los gobiernos autónomos descentralizados. Para los gobiernos autónomos descentralizados. Ahí entramos municipios, prefecturas y también las juntas parroquiales, con presupuestos que están en marcha, con obras que se tienen que ejecutar. Esto lo único que hace es perjudicar al ciudadano, porque es el ciudadano del Ecuador el que va a dejar recibir obras. Un ciudadano que paga sus impuestos, que está al día con sus impuestos y que ahora se le dice, paga impuestos pero no recibirá obras. Entonces, no solamente es que quiere ser retroactiva, es que le quieren quitar a los gobiernos autónomos descentralizados hasta el 15% de estas asignaciones que nos tocan por ley. Recordemos que esto no es una dádiva, una generosidad que tiene el gobierno central en el caso de Odaquil. Es por ley, por constitución, en el caso de las otras ciudades. A nosotros no nos afecta como gobierno autónomo descentralizado porque hemos tenido una administración austera y eficiente. Aquí hemos sabido administrarnos y manejarnos en épocas de bonanza y también en épocas de crisis. Pero eso no implica que se tenga que aguantar el tema de lo que posiblemente se pueda generar con esta ley, de la reducción de los ingresos. Bueno, nuestra responsabilidad no puede permitir la irresponsabilidad de otros. ¿A cuántos meses se le debe al municipio de Odaquil o a los municipios en general? Actualmente se nos deben dos meses, que aproximadamente son 44 millones el mes de febrero y marzo. Y en realidad estas son retenciones indebidas que perjudican al ciudadano. Aquí Rafael Correa se equivoca, se confunde, él se cree dueño cuando es realmente recaudadora. Lo otro, vicealcaldesa, y que implica ya una cuestión muy personal. ¿Usted tiene en paraísos fiscales, como se denunció en su momento? ¿Usted leyó mi nombre en esos Panama Papers? ¿Usted lo leyó? No, no tengo. Y más allá de tener o no tener, que dicho sea de paso y lo repito, no estoy en mi nombre, no consta en esa lista. Aquí, mientras se cumplan con las leyes, tanto en el Ecuador como en el exterior, no hay problema, no hay acto ilícito. Aquí lo importante es cumplir las leyes. En todo caso, deslinda cualquier responsabilidad de lo que se pueda generar en esas informaciones. Absolutamente, mi nombre no está ahí. Municipio de Odaquil, hay otro tema también que le compete y es el tema de Interagua. ¿Hay esta afectación al medio ambiente, que se está haciendo una investigación? ¿Qué realmente ocurre ahí? Mire, estamos en una auditoría en proceso, así que no vale pronunciarse. Nosotros como autoridades no debemos pronunciarlos porque luego habría que retractarse. Entonces, no hay que pronunciarse hasta que esa auditoría culmine. Es una auditoría más, nos han hecho cerca de ocho auditorías, no nos oponemos a aquello, sino que se haga siempre una auditoría técnica y no política. Nosotros hemos cumplido con todos los requisitos, con todos los requerimientos de ley y estamos trabajando por el medio ambiente, trabajando por la ciudad, pese a los incumplimientos del gobierno central. Aquí en Odaquil se sigue cumpliendo, se siguen entregando obras día a día, semana a semana y mes a mes. Cuando usted hablaba de esta posibilidad de que sea retroactivo el tema de las normativas que están analizando, lo que competiría de alguna u otra manera es que se explique a partir del 2017. Eso sería lo ideal dentro del terrible panorama político-administrativo-económico que propone Alianza País, que lidera el presidente Correa. Eso sería lo lógico, que sea desde el 2017. Recuerden que el artículo 271 de la Constitución reza que las rentas que se les entregan a los municipios y a las prefecturas y juntas parroquiales deben de ser entregadas de manera oportuna, de manera directa, de manera automática y sobre todo predecible. ¿Por qué predecible? Porque así los gobiernos planifican nuestras obras. Pero entonces, imagínense lo que va a ser esto. Y encima la ley, Javier y amigos televidentes, también dice que esto será revisado a criterio del presidente Correa cada 90 días. Entonces, vamos a vivir en un suspenso. En vez de vivir en un programa organizado, como de hecho lo hacemos en el caso del municipio y otros municipios del país, vamos a vivir en un suspenso. A ver, ¿de qué manera se necesita colaborar, entre comillas, con un gobierno que sí, le pide al ciudadano que sea solidario, le pide a los jubilados, le pide a los empresarios, le pide a los consumidores, le pide a los empleados o en los enfermos de cáncer, le pide a los GACs, pero él no se ajusta a sus cinturones. Solo nos dan correazos de impuestos. Ya es el inicio del año, digamos, estamos en el mes de abril y ya recibimos el primer correazo a los bolsillos del 2016. Lo otro, mi vicealcaldesa, y que también es parte ya de su actividad política, asume una responsabilidad enorme dentro de Madera de Guerrero en el manejo de la dirección cantonal. Y hay que darle la cabida a la gente joven, es lo que dijo también el alcalde de Guayaquil, Jaime Neboz. Sí, bueno, gracias por considerarme joven todavía. La verdad es que sí, mire, se cambia de directiva, pero no de dirección. Aquí la dirección sigue siendo el servicio. He visto la política desde mis inicios en esta actividad como una carrera, una carrera de servicio, una carrera definitivamente en la que tenemos que conseguir votos, votos para llegar a esa asamblea, para cambiar esa asamblea sumisa, que se ha autoproclamado una y mil veces sumisa, que lo dijo una de sus legisladoras con mucha valentía, que ellos eran una y mil veces sumisos, sino más bien a una asamblea fiscalizadora, una asamblea controladora del Poder Ejecutivo, que sea un freno para el Ejecutivo y que más bien no lidere y no gobierne para un movimiento político, que es lo que ha estado haciendo la asamblea, también dicho por ellos, sino más bien por los ciudadanos. Porque son a ellos que nos debemos, a los ciudadanos que son la autoridad de más alto rango que tenemos en el país. Y lo último, Guayaquil, nuevamente nominada para ser una de las ciudades que realmente desde el punto de vista turístico es bueno, hay que participar y votar también. ¿Hay que votar? ¿Usted ya votó? Yo sí. Ah, bueno, hay que votar, entonces hay que invitar a los televidentes a votar. Eso nos llena de satisfacción, de mayor compromiso, convertir a Guayaquil no solamente en lo que es ya la perla del Pacífico, sino también la perla del turismo, mueve la economía, crea plazas de trabajo. Y es parte de este modelo, el turismo en Guayaquil ha sido parte de este modelo que inicia el alcalde Nebot cuando pensar en el puerto principal como un destino turístico era inimaginable. Aquí era Guayaquil una ciudad para ser evitada y no visitada. Y ahora es lo contrario. Entonces, esto se suma también a ese modelo exitoso, a ese modelo de administración eficiente y austera, que es lo que buscamos también para el Ecuador. Yo creo que ya es momento, realmente a veces me pregunto, ¿qué le falta al presidente Correa para darse cuenta que su modelo fracasó? ¿Qué le falta para darse cuenta que ya no es eficiente lo que está haciendo? Que está ahogarnos en impuestos, esto de quitarle a todo el que tiene o también al que no tiene, no es lo correcto. Que aquí lo que necesitamos ya, justamente, como usted mencionaba, en el turismo, crear plazas de trabajo, crear inversión, generar confianza. Aliarse con la empresa privada. Miren, la empresa privada jamás frena donde hay confianza. Y en Guayaquil hay confianza. Bueno, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. A usted, Javier, por la invitación. Un saludo cariñoso. Gracias a la vicealcaldesa de Guayaquil. Estuvo con nosotros. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a hacer la pausa. Enseguida regresamos. No se vayan. No se vayan.